Bienvenidos a la segunda parte del video. En la primera mencionamos a las OFIPOs, pero no son el único tipo de sociedad financiera que puede ser útil para ustedes. También existen las sociedades financieras de objeto múltiple o SOFOMES, que son sociedades anónimas cuyo objetivo social principal es la realización habitual de una o más de las siguientes actividades. Otorgamiento de crédito, arrendamiento financiero o factoraje financiero. Existen SOFOMES reguladas y no reguladas. Las reguladas son controladas o mantienen un vínculo patrimonial con las OFIPOs, SOCAP o uniones de crédito, de las cuales hablaremos más adelante. Las no reguladas no tienen este vínculo patrimonial. En esta liga pueden ver las SOFOMES que hay en México y en el Buró de Entidades Financieras pueden conocer el comportamiento de cada una. La liga del Buró estará en la bibliografía. Además, también pueden ser de mucha utilidad las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, o SOCAP, que son aquellas sociedades que tienen por objeto realizar operaciones de ahorro y préstamo con sus socios. Su objetivo principal consiste en contribuir a la inclusión financiera de las comunidades en las que operan, a fin de hacerles llegar productos y servicios financieros de calidad que contribuyan a mejorar su situación económica y entregar y administrar programas de apoyo que el gobierno promueva. Estas sociedades están reguladas por la ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo y no tienen ánimo especulativo y reconocen que no son intermediarios financieros con fines de lucro. En esta liga puedes buscar la SOCAP que hay por estado utilizando el mapa y en el Buró de Entidades Financieras puedes conocer el comportamiento de cada una. Las uniones de crédito son intermediarios financieros no bancarios que tienen como propósito principal facilitar a determinados sectores de la economía su acceso al crédito y a la inversión, actuando como un instrumento para disminuir los costos del financiamiento en beneficio de sus socios. Aquí pueden ver las uniones de crédito que hay en México y al igual que con las anteriores puedes checar su historial en el Buró. Muchas gracias.